Es pecado, yo voy al gimnasio. ¿Qué significa gimnasio? ¿Qué significa gimnasio? La palabra gimnasio viene de la palabra griego gimnos. Y viene de la palabra gimnasio que significa ir a un lugar. Sin nudo. Yo siento la gloria de mi padre. Entonces gimnasio significa desnudé. ¿Cómo van las mujeres para el gimnasio? Con una licra enseñando el túnel de la 27. Esa mujer es desnuda enviado, varón. Con esos grudios, con esas pechugas. Soporta, ayúdame. A darle a pierna, varón. Y al final de la jornada termino dándole, varón. Ministro, hay gente que va para el gimnasio. Un modiciano penal que no es de él. Un set que no es de él. Una pierna, un bíceps. Una espalda que no es de él en el gimnasio. Hay unos sicarios allá, varón. La mayoría que levantan pechas es para que las mujeres lo vean. Me yendo. Tú eres el mar. Escucha. Ahora escúchame a mí. Pero Dios pesa la intención del corazón del hombre. La intención. Escúchame a mí. Yo hacer ejercicio enviado. Hacer ejercicio. Dale a pecho. Dale ministro a pierna. Dale abrazo. Ministro, para mi esposa no es pecado. Yo te rojo. Dale así. Dale así. Dale así. Que papi. No te encaquilles cuando yo te tire. Escucha, locura. No te encaquilles que tengo balas ahí, varón. Pa' tirarte, mirito. Ministro, que corras. Eso no es problema. ¿Cuál que no? No llegas puesta, dominante. No te extrañaré. Por fin, geça. Mom o dispiéramos, No te excitement. Ayveavat déjeme. M 수도 y Dios.